Siempre nos gusta, es lo mínimo que podemos hacer como medio de comunicación, estar cerca de las personas que necesitan algún tipo de ayuda y aportar por ahí nuestro pequeño granito de arena. En este caso estamos en comunicación con María Eugenia Peralta, porque su hijo necesita viajar al hospital Garrahan para que reciba atención médica. Su nene tiene una discapacidad, así que vamos a saludarla justamente a María Eugenia, que está vendiendo también un número de rifa, pero ella nos va a contar más detalles. María Eugenia, mucho gusto, mi nombre es Gonzalo y la saludo de Canal 6. ¿Cómo anda usted? Muy bien, muchas gracias por detenerme. Por favor, gracias a usted por hablar con nosotros en este horario. Sabemos que estamos en plena siesta justamente y queremos conocer, en primer lugar, para aquellos que no saben, ¿cuántos años tiene su nene? Bueno, mi nene tiene 11 años, se llama Tomás, tiene dos síndromes genéticos, lo que causa discapacidades múltiples, si viene, camina y todo, tiene dificultades motrices también, a nivel neurológico y mental también, y a nivel psiquiátrico también. Entonces, como los síndromes genéticos lo tratan en Buenos Aires y los de él son en estudios porque son pocos los que hay, es por eso que nosotros desde que nació vamos a Buenos Aires. Siempre contamos con los pasajes por discapacidad que son de forma gratuita, pero esta vez están totalmente desbordados todos los que es pasaje, no hay cupo, lamentablemente. Claro, y obviamente ya sabemos que los tratamientos médicos para mejorarle su calidad de vida, su condición, no pueden esperar, son necesarios y por ahí de manera urgente. Es decir que ustedes no es que empiezan ahora este tratamiento, sino que ya lo vienen haciendo desde hace tiempo. Pero lo que sucede ahora es que no consiguen pasajes, me dijo usted, ¿no? Sí, no conseguimos pasaje, tampoco conseguimos estadía, por la hora social, porque yo también tengo discapacidad, me operaron tomar la cabeza, me dio una CV y me dejaron muchas dificultades a nivel motrice y cognitiva, por lo tanto no puedo viajar sola, porque me desoriento, a veces no puedo hablar, entonces necesito de mi acompañante y, bueno, la hora social no acepta acompañante de acompañantes. Claro. Así que tenemos que costearnos también a estadía. María Eugenia, y le consulto, con respecto a los gastos que ustedes tienen en el tratamiento allá en el Hospital Garrahan en Buenos Aires, ¿eso les cubre la obra social en su totalidad o solamente una parte? Estando en el hospital, nosotros, algunos de los estudios que le hacemos a Tomás, sí, le cubre la obra social. Lo que no cubre la obra social, por ejemplo, es una resonancia en un equipo Tesla 3.0 que se hace en Rosario, porque si yo la tengo que hacer en el hospital, quiero una demora de un año y medio en lista de espera. Entonces, a Tomás hay que hacérsela esa resonancia porque le tiemblan los ojos y él dice para los costados que no ve. Entonces, él nació con problemas en la cabecita, él tiene ventrículo megalia, tiene atrofia del hemisferio izquierdo, tiene un quiste y, bueno, lo que hay que evaluar ahora es el problema del quiste que tiene en la cabeza, que no haya crecido y esté ocasionando diversos problemas. Por supuesto. Y él, en este momento, ¿está en su casa? ¿Está en algún nosocomio? ¿Cómo es la vida de él, digamos, dentro de su discapacidad? ¿Cómo se puede manejar él? Me imagino que necesita atención una persona que esté con él constantemente, Tomás. Sí, Tomás necesita que esté guiándolo hoy todo. Ahora está en la educación especial, en la escuela de educación especial, porque antes no conseguía escuela para él, por la burocracia que hay. Solamente iba una hora a la escuela. Hace tres años que iba una hora a la escuela, ahora le pusieron una jornada completa en la escuela especial, porque él estando en la escuela especial no se adaptaba tampoco. Así que, bueno, es un tema escolarizarlo a Tomás, así que ahora lograron las maestras el poder que Tomás vaya las cuatro horas a la escuela. Eso se logró hace una semana de los tres años que venimos, luchando por eso. Bueno, eso podemos decir, ¿no?, que es una buena noticia dentro de todo María Eugenia, que pueda concurrir a la escuela, ¿no? Sí, una gran noticia. Sí, una gran noticia, sobre todo porque siendo escuela especial, podía concurrir con su acompañante también, que en este caso también está difícil porque la gente no quiere trabajar por la obra social. Yo espero por los retrasos y todo eso, y es muy difícil también porque hay mucha demanda. Claro. Bueno, Ju, mientras estoy hablando con usted, recordaba esto justamente, que hasta hace un tiempo atrás nosotros hemos ido con el canal donde estaban manifestándose los cuidadores por las demoras en las obras sociales. No sé si usted tiene conocimiento de esto y si ya está resuelto este tema o todavía sigue habiendo problemas. Sigue habiendo problemas. Estaba haciendo un padrón para los prestadores que tenían todos los chicos con discapacidad acá en Paraná y solicitando ver también el tema de cuánto se le debía a cada una de las personas porque la mayoría quieren trabajar hasta que IOSPER no pague. IOSPER vienen bastante bien además de otras horas sociales que están un poquito más atrás. Yo me manejo lamentablemente para Tomás con todo con amparo porque si no, no tendría ningún profesional. Claro. Esa es la verdad. Sí, sí, sí. ¿Y ustedes todo el tiempo necesitan de una persona? ¿Usted también o solamente para Tomás? ¿O también con algunos cuidados se maneja usted? ¿Se puede arreglar con él? No, no. Yo tengo una persona que me ayuda a mí y a Tomás. Ajá. Una sola acompañante. Ajá. Que nos ayuda a nosotros en la vida diaria y también el apoyo de mi hijo mayor. ¿Ustedes son aquí en la ciudad de Paraná? No, de Colonia Avellaneda. De Colonia Avellaneda, que es una localidad que queda aquí cerquita. Bueno, ahora están organizando una rifa. Este número ya está a la venta. ¿Cómo lo podemos adquirir, comprar? Sí. Yo anoche publiqué en Paraná. Somos Paraná. Ajá. Creo que se llama un grupo. Sí, sí, sí. Donde publiqué la publicación de que estabas haciendo una rifa a 500 pesos. Los números que se sortían es una roya de pollo y un vino, el primer premio. El segundo premio es un farneo gancia con gaseosa. Y el tercer es una torta frutal o de coco a elección. Sorteo aquí el 23 de octubre con la actividad nocturna. Perfecto. Y aquel que quieres, ¿tiene que ir directamente a su casa? ¿Hay otras personas que le ayudan a vender estos números? ¿Cómo hacen? No, lo pueden hacer por transferencia porque mi hijo me hizo una cuenta porque yo no manejo mucho la tecnología. Me hizo una cuenta del mercado pago. Y aparte, él es encargado de la gente que no tiene transferencias, se encarga él de recolectar la plata en el domicilio. Bien. ¿Su hijo es mayor que Tomás, no? Sí, mi hijo tiene 21 años. 21 años. Perfecto. ¿Y está ahí con ustedes en Colonia Avellaneda? Sí, sí. ¿Usted recuerda cómo es el nombre de la cuenta, justamente el alias, para que la gente haga transferencias? Si se lo acuerda, ¿no? Porque a veces existe, usted sabrá bien, el tema de las estafas, de cuentas falsas también, para que por ahí nadie haga una transferencia a otra cuenta que no sea la de ustedes. No, lo que puedo hacer es darte mi teléfono porque no lo recuerdo. Ah, bueno. Si no le molesta y quiere pasarnos el teléfono, obviamente aquel que quiera colaborar se puede comunicar con ustedes. Siempre y cuando sea para colaborar, ¿no? Destacamos y remarcamos siempre eso. Sale 500 pesos el número, aquel que pueda, aquel que pueda, obviamente, puede colaborar más. ¿Cuál es su teléfono? 343-461-3977. Perfecto, perfecto. Ahí está entonces el número. Espero que lo hayan podido anotar, agendar ahí y se pueden comunicar con María Eugenia y brindar esta colaboración. Consulto, ¿han recibido algún tipo de ayudas o han pedido? ¿Se me ocurre, no sé, al municipio, por ejemplo, de Colonia Avellaneda en este caso? El municipio de Colonia Avellaneda yo fui y hablé porque el tema es así. A mí me mandaron estos turnos con poco tiempo porque los recibí el viernes pasado y los tengo en menos de 20 días. Generalmente a mí me permiten siempre turnos más alejados que yo me notifican con mucho más tiempo, pero bueno, salieron de urgencias los turnos, así que nos fue todo muy poquito. Y ayer fui a discapacidad, el lunes, no ayer, y ellos hoy se comunicaron conmigo para ver si me podían ayudar. El tema es que está difícil porque, bueno, yo soy jubilada por discapacidad, porque a mí me tuvieron que jubilar de mi trabajo y tengo obra social. Entonces no me correspondería. Entonces iban a ver si podían hacer alguna excepción o si podían manejar otras cosas como para que me otorguen un subsidio. Mientras tanto, bueno, vendo rifas, vendo tortas, empanadas, todo a fin de poder reconectarse. ¿Y a las tortas, empanadas las elabora usted o le ayudan también para elaborarlas allí? Mi mamá. Ajá, perfecto. Bueno, es importante entonces que ustedes recauden esta plata que necesitan, porque en caso de perder los turnos, tienen que esperar quién sabe cuándo les otorguen nuevos turnos, me imagino. El nuevo turno que nos dijeron que nos otorgaban, eran para mediados del año que viene, para estas especialidades, porque no hay. Incluso el área de genética, que es donde nosotros vamos, que es la que coordina todos los turnos, estamos esperando hace más de un año por el turno. Ajá. Y bueno, seguimos esperando, nos dijeron que nos volvamos a anotar ahora en mediados de octubre para ver si podemos hacer que entrara en la agenda de enero. Ajá. Ajá. Porque bueno, se abren las agendas garrajan muy temprano, sábado siempre estoy ahí, después de las 12 chequeando hasta que abra la agenda y bueno, va con suerte. Sí, 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 por supuesto. Así que es un montón la espera hasta el año que viene, hasta mediados del año que viene. Es muchísimo. Así que me imagino que la gente va a estar colaborando, aquellos que lo van a ver en las redes sociales, aquel que vea esta entrevista y seguramente otras que le realizarán en diferentes medios de comunicación o que ya le habrán hecho y puedan ayudar, aportar, aunque sea algo, más allá de comprar el número, quizás aportar un dinero extra o independientemente de la rifa también. ¿Quién quiere reiterar su teléfono? 343-461-3977 Perfecto. María Eugenia, muchísimas gracias por este contacto y bueno, esperemos, estaremos al tanto para que ustedes reúnan este dinero y puedan viajar. Todavía no compraron los pasajes, entonces me imagino que pasajes hay, ¿no? El tema es el costo para pagarlos. Sí, 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 gracias a la gente que me ha comprado números, pudimos comprar los tres pasajes de ida, me está faltando los tres pasajes de vuelta más las quita guía para cubrir los gastos. Pero sí, está complicado porque no solamente están ocupados los micros con las personas que no los ocupo por discapacidad, sino también que están ocupados los coches abajo y Tomás no puede viajar arriba, Entonces, ni bien consigamos más rápido los pasajes para volver a la vuelta, es donde tenemos que comprar lo más rápido posible los pasajes para poder volver. Por supuesto. Porque si no, no podemos volver, implica otro día de estadía y lamentablemente en el hotel que nosotros nos alojamos, que es el más barato de todos, que no tiene ni para desayunar, nada, la noche nos sale 61 mil pesos. Entonces, son tres noches las que tenemos que quedarnos allá y no está para quedarnos una cuarta noche tampoco, porque nosotros nos da control del 18 al 20 de octubre. María Eugenia, muchas gracias por esta comunicación, un saludo. Gracias a ustedes, hasta luego, que tengan buenos días.